... al señor Todd Renner, consejero agrícola de Justa Regional... Estados Unidos le apuesta a la productividad y el comercio agrícola en Honduras con la firma de un convenio, beneficiando al sector de agricultura y ganadería con el aporte de 138 millones de lempiras, equivalente a 6.000 millones de dólares. Esto impacta en todas las zonas del país porque tiene el convenio con Senasa, es un convenio que impacta en todas las regiones, hay presencia en todos lados. En la parte cafetalera, igual, o sea, tenemos en todo el país, así que no hay realmente una especificidad, hay una cooperativa de lempiras que sigue en la parte de MIPIME. Además espera contar como recurso maquinaria, equipo e infraestructura productiva agrícola e industrial, para el beneficio de los rubros del café, miel, hortalizas y peces. Un país que quiere desarrollar su economía necesita tener un fuerte programa para desarrollar el sector agrícola. Y yo creo que esa es nuestra contribución de este tema, donde estamos tratando de fortalecer algunos aspectos del sector agrícola a través del gobierno, tanto como el sector privado. Y con eso yo creo que vamos a seguir adelante, trabajando juntos. Se espera que sectores como Ser Santa Rosa de Copán, los pequeños productores, tengan transferencia de tecnología agrícola, participando en diferentes parroquias, bajo la guía de la Pastoral Social de Cáritas de este sector del país. De hecho es generando más empleo, más oportunidades y sobre todo dando el valor agregado al producto que ellos están obteniendo. Y a través de esto también nosotros lo que queremos es fortalecer la red de comercialización, de mercadeo, porque lo que más hace falta es la parte de mercadeo, la producción sí existe, pero no hay mercadeo, ni comercialización, ni valor agregado. Y luego lo otro es la parte de las capacidades organizativas y humanas en ellos. A 1.2 millones ascienden los beneficiarios entre productores, agronegocios, academia, tecnología del sector gubernamental y privado a nivel nacional. Desde Untifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imagen de Moisés de León les informó Josué Varela.